Ante la actual coyuntura, Rodríguez Uniformes tuvo que adaptarse y empezar a producir mascarillas en lugar de trajes para cocineros y médicos. Rodríguez Uniformes es un negocio familiar ubicado en el emporio comercial de Gamarra que cuenta con más de 20 años de experiencia en la confección de trajes para cocineros y médicos. Pero con el brote del coronavirus en el Perú, tuvo que cambiar su producción y ahora elabora mascarillas al por mayor. La producción de mascarillas R3, la marca de tapabocas de la empresa Rodríguez Uniformes, inició los primeros días de marzo. Las primeras unidades estuvieron hechas de tela polipima, compuesta de un 75% de poliéster y 25% de algodón, pero después de la regulación del Ministerio de Salud, comenzaron a elaborar otro tipo de mascarillas y ahora con diseño. Yo hacía un caso particular, yo me fui a buscarla en el 95, en una farmacia, y no había, y no había. Y dije, así como yo, hay mucha gente que va a empezar a buscar, a buscar, a buscar, y no va a encontrar. Y se me ocurrió la idea de que las mascarillas, obviamente, las promociones, ¿no? Porque ya las hemos tenido ya, pero hemos vuelto a sacar una producción ya de más de 5.000 mascarillas repartidas en todos nuestros locales de provincia de Lima. En la actualidad ofrecen tapabocas con diseños de frutas y verduras, flores, encajes, bordados y hasta lentejuelas. Esto, producto de la reinvención de muchos empresarios peruanos.